El escape milagroso de Tancredo Martínez, del binomio Trujillo Aves. El doctor Tancredo Eloy Martínez García, nacido en 1916, fue un diplomático que laboró en varios países latinoamericanos, como Perú, donde decidió renunciar a sus funciones y asilarse en México, desde donde se dedicaría a luchar contra la tiranía. En 1957, Martínez declaró a la prensa mexicana, que había un compro de Trujillo para matar a los exiliados dominicanos opuestos a la dictadura. Johnny Aves había sido nombrado secretario de segunda clase en la Embajada Dominicana en México, y a tal efecto, reportó que Martínez había caído en desgracia con sus compañeros, ya que sospechaban que fungía como espía de la dictadura. Al enterarse del informe, Martínez le expresó directamente a Aves García, que había renunciado como viceconsul en Miami, para poder vivir con su conciencia tranquila sin servirle a ningún dictador, y de inmediato, el inefable Aves García, sugirió a Trujillo su asesinato. En la mañana del lunes 23 de septiembre del año 1957, fue agredido a balazos en la ciudad de México el doctor Tancredo Martínez García. El doctor Martínez se encontraba asidado en la ciudad de los palacios y se había caracterizado como uno de los más encarnizados luchadores dominicanos contra la satrapia trujillista. El doctor Martínez fue agredido a balazos cuando llegaba a la puerta de la entidad comercial Propaganda Continental, Sociedad Anónima donde desempeñaba el importante cargo de jefe de personal. Trujillo había preparado el atentado contra Martínez, secundado por dos de las figuras más trágicas en la mafia criminal de Latinoamérica, Johnny Aves García y Policarpo Soler. Policarpo, días antes del atentado, se había reunido con un grupo de pistoleros cubanos en el Café do Brasil, donde se ultimaron los preparativos, no sin antes recibir la aceptación de Aves García. El agresor del doctor Martínez era nada menos que Ricardo Bonachea León, un gángster cubano con una larga hoja de asesinatos que vino al país con aquella tropa de maleantes dirigida por el tristemente célebre Policarpo Soler. Bonachea recibió por conducto de Johnny Aves la suma de 20 mil pesos y un pasaporte falso para entrar en territorio mexicano. Relata el doctor Tancredo Martínez, que días antes del atentado se dirigía a sus oficinas acompañado del señor Miguel Velázquez, otro dominicano asilado y que al entrar al edificio, Velázquez saludó a un señor que por su actitud parece esperaba a alguien. Martínez preguntó a Velázquez que quién era el tipo, a lo que contestó su compañero, es un cubanito, y esa fue luego la clave para identificar a su agresor. El doctor Martínez llegó como de costumbre a las nueve y varios minutos a su oficina. Bonachea de León que le esperaba en la escalera del edificio le dijo que tenía una carta para él del general Juan Rodríguez. El doctor Martínez comenzó a leer la supuesta carta de su compatriota, manteniéndola un poco retirada del rostro para observar los movimientos del cubano, pero parece que se distrajo y no pudo observar cuando Bonachea aprovechando ese descuido extrajo de un portafolio la pistola y le disparó a quemarropa hirviéndole en el rostro. Martínez cayó y el agresor emprendió la fuga. Al oír el disparo salieron al pasillo dos compañeros de trabajo del doctor Martínez quienes lo encontraron manando abundante sangre. Fue trasladado inmediatamente a la Cruz Roja. Cuando Martínez recobró el conocimiento lo primero que dijo fue Llamen a Velázquez y díganle que el cubano que nos saludó hace tres días fue el que me hizo los disparos. Entrevistado Velázquez por las autoridades mexicanas dio el nombre y las generales del agresor. Velázquez aportó además una fotografía de Bonachea que había obtenido de un policía amigo que trabajaba en la federal. El cubano, según pudo saberse luego, estaba fichado en los archivos de la policía mexicana. Bonachea con su pasaporte falso pudo cruzar la frontera y entrar en Guatemala el día 28 de septiembre. De ahí, cruzó a Honduras donde recibió órdenes de Johnny Aves García para matar al presidente electo de dicho país Villeda Morales. Bonachea intentó en tres oportunidades de despachar a Villeda pero en esas ocasiones el presidente hondureño iba con fuerte escolta y el cubano no se atrevió a disparar por temor a ser apresado. En enero 25 del 1958 Bonachea lanzó una granada dentro del bar Doblez, en ciudad de Guatemala matando al dueño del establecimiento y a una mesera. Cuando fue apresado dio por domicilio la embajada dominicana. En el presidio, con dinero que le enviaba Trujillo, por intermedio del embajador criollo en Guatemala, logró sobornar al jefe de la prisión que lo puso en una maniobra a Vill, en la frontera con México. Se dice, que la suma a objeto del soborno, alcanzó los 25 mil pesos. Así trabajaba Trujillo con sus pistoleros desparramados por toda Latinoamérica. Otra página de dolor en su sangrienta y larga satrapía. El doctor Tancredo Martínez fue salvado gracias a la intervención eficiente de uno de los mejores cirujanos mexicanos. Martínez fue por mucho tiempo el mismo luchador vanguardista de siempre. Trujillo y Policarpo, sencillamente ánimas del purgatorio. Johnny Aves García dentro del cerco donde lo ha colocado el destino. Un día de estos, no lo duden, la espada de la justicia caerá fulminante sobre su humanidad execrable. Este artículo de la revista Ahora es del año 1962. Quizá por eso, aún ese año no se conocía el futuro que le esperaba al vicario Johnny Aves García. Que como todos saben, los tontón Macú hicieron un cocinado con él. El doctor Tancredo Martínez, no sé si sobrevivió a la tiranía, porque no he encontrado más información sobre él en la revista. Así que, seguir indagando. Y cuando tenga suficiente información, haré otro video sobre la vida del doctor Tancredo Martínez. Muchas gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!